¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, bien, gracias. Bueno, más que nada hacer hincapié en este partido el día de hoy, si no crees que fue el encuentro de mejor producción ofensiva desde que estás en Argentinos, quizá no tanto en la cantidad de situaciones pero sí en la efectividad, claramente argentinos hoy fue contundente en varios momentos de partido, y sobre todo teniendo en cuenta que Argentinos se había recibido un golpe en el arranque muy rápido, muy pronto, y se notó que el equipo anímicamente supo sobreponerse de la mejor manera, lo viste así y se pique fue el mejor partido ofensivo. No, no sé, yo no miro ofensivo, defensivo, yo miro todo el equipo, ¿no? Creo que primero que en el fútbol argentino es muy difícil ganar un partido y más darlo vuelta, ¿no? creo que los chicos trabajaron de la manera que venimos trabajando como vengo diciendo que es un equipo en crecimiento, volvemos a jugar con tres chicos en la línea de cuatro donde cada vez se van afianzando mejor, y hoy por ahí tuvimos eso que tú dices, esa efectividad que fue el desarrollo del partido con los cuatro goles, pero creo que más allá de la efectividad también generamos otras ocasiones que también podríamos haber concretado, ¿no? Me voy contento por el desarrollo del partido y porque los chicos siguen creciendo, que es lo importante. Buenas tardes, Pablo. ¿Cómo estás? Bien. En piano, para la gentilización. Se te vio muy activo hoy en el primer tiempo, minutos antes de la jugada del segundo gol, te acerco a Romero, Romero, estuviste hablando con él, va, habla con los dos, pasan dos jugadas, viene el deporte de los dos, entra el gol, también muy activo en la charla en la que toma el parón con el parálogo. ¿Sería un partido como lo imaginaste y cambiar cosas del reino? No, se dio como como habíamos trabajado, para que que Banquer es un equipo muy duro, Julio es un crack, entonces todos los equipos de Julio son difíciles de entrar porque lo que uno plantea te lo resuelve en tres minutos, entonces hubo un detallito que habíamos trabajado que no entraba porque no no se movían como nosotros esperábamos y lo acomodamos en eso un poco, pero lo que más me lo que más me centré fue en lo defensivo, en lo defensivo porque estábamos los tres del medio muy apretados y teníamos que estar más abiertos para poder llegar para poder llegar a los laterales para que no bajaran las puntas entonces eso era lo que quería corregir y no lo pude corregir hasta el entretiempo porque no me hasta que llegó los 25 minutos todo eso que alguien un poco lo pude corregir ¿qué fue lo que más te gustó y lo que menos te gustó de este partido que cuatro goles pero recibimos dos yo creo que yo voy a seguir diciendo lo mismo nosotros somos un equipo en crecimiento lo tengo lo tengo muy claro y los chicos lo tienen lo tienen muy claro también y para crecer te tenés que equivocar si no te equivocás no no podés aprender y hoy lo pagamos con goles que en otros partidos por ahí no cometimos esos errores y y seguimos creciendo pero yo me voy me voy contento más que nada porque pudimos mantener el ritmo 80 minutos que no no es fácil mantener el ritmo que nosotros tenemos y y nosotros esperábamos que que físicamente en algún momento nos caigamos ¿no? y nos tocó nos tocó estos últimos 10 minutos tiramos atrás y saber defendernos sin la pelota entonces yo me voy quedando me voy quedando con eso buenas tardes ¿qué tal? ¿qué tal? ¿cómo estás? ¿cómo estás? activo vos también contra el árbitro y después de líneas del lado y no 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 nunca nunca me meto con los árbitros jamás jamás puede ser una palabra pero de protestarle airadamente no porque yo respeto mucho el trabajo que hacen los árbitros no jamás le discutiría algo muy de mala manera o algo de eso siempre la hablé con respeto y después también como te decías a tus jugadores que bajaran un poco la intensidad decías con las maritas abajo o abajo o querían hacer el tercero antes del segundo no 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 era la intensidad era que que bajemos con la pelota que que empecemos a hacernos dueños un poco del partido porque perdíamos y nos atacábamos pero sabía que iba a pasar eso entonces vos fijate que cuando ibanamos cuatro o cinco pases seguidos que no es fácil hacer eso contra un equipo de juego llegábamos llegábamos al arco entonces necesitábamos tener más paciencia hacer el juego muy lento más lento en el sentido para poder entrar y no es fácil la cancha estaba muy pesada el otro día la cancha estaba muy pesada no mala no mala sino abajo estaba muy se sentía que estaba muy pesada y eso nos quitó más piernas de lo normal se nota que atendimos que está cambiando la forma de juego para bien y continúa visto la pregunta la pregunta es la siguiente relacionada al partido anterior cuál es la fórmula para mantener el ritmo y el nivel que hubo esta tarde porque la verdad que estuvo muy bien el equipo y en un momento bajó los brazos en nivel físico es que nosotros nosotros pusimos pusimos pautas muy claras y los jugadores las hicieron suyas es que si vos no corres en este fútbol no le ganas a nadie lo tenemos lo tenemos muy claro después poder perder ganar empatar en fútbol es un juego y en un juego nunca sabes qué va a pasar pero sí hacer lo que depende de vos y lo que depende de vos hay que hacerlo y nosotros junto con los jugadores entendemos que esa es la forma para poder ser competitivos de correr presionar y por eso dije antes que que sentimos en los últimos 10 minutos de no poder ir y estuvimos muy bien en meternos atrás porque también eso es fútbol eso también es fútbol defender replegado para poder tener un poco más de espacio a la contra siendo ganando 4 a 2 cuando las piernas no te dan para poder seguir presionando de la forma que uno tiene pero muchas veces corres porque el físico te da y otras con el corazón porque no es normal lo que corrió basta no me esperaba no entrenó me explico lo sintió un poco un poco bastante en Tucumán que le sobraron 10 minutos y hoy cuando le pregunté se vio y el otro día corrió con el corazón y hoy corrió porque podía se le notó se nota esa diferencia cuando y eso lo que tenemos que lograr no lograr sino es el camino que nosotros decidimos los jugadores lo hicieron suyo los 23 24 que somos están en el mismo nivel y vos fíjate que el que entra corre de la misma manera después podés estar mejor o peor con la pelota o entrar y hacer un gol o no hacerlo o perderlas todas da lo mismo pero eso creo que es un punto de partida que nosotros tenemos Buenas tardes ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Quiero preguntarte por la dupla de Scano 2 hoy no muy bien el segundo por la segunda victoria de local la primera fue la escena de la interdierta hoy ante Iván ¿Y qué me querés preguntar? Justamente por haber tenido la de Nico y de Scano la dupla sí porque se lo sabió que vieron muy bien manejándose en el medio de la cancha y lo que hizo un final bien al equipo te voy a contestar lo mismo que le contesto a tus compañeros si el Pipa y Nico pueden jugar bien es porque corremos todos para recuperar la pelota y dársela a ellos para que ellos distribuyan no me sorprende lo de Scano porque en todos los partidos estuvo para meterla y hoy se le terminó dando lo que sigue jugando con los dos por supuesto que perdemos un poco de marca en el en el medio y necesitamos que los puntas se sacrifiquen un poquito más y lo están haciendo en el entretiempo lo cambié lo puse a Maxi por una banda y a y a Pupa por la otra y a Gastón en el medio para que ellos sean los que corran a los laterales y los del medio no tengan que salir tanto a la banda porque nos quedaban muy lejos y lo hicieron y lo hicieron entonces creo que es un todo no no me centralizo en Nico y en y en Scano bueno buenas tardes Pablo a Román Valegar para dominar el partido felicitaciones por el triunfo hoy se cumple 15 partidos como entrenador argentino junior para vos les quiero llevar al primer partido que fue justamente en el sur contra Bacchel que lo ganaron sobre el final a tal de 10 minutos como el de de Pupa Ledia les quiero llevar ahí porque este solo año siempre no hubo esfuerzos apellidos que renuevan las esperanzas con respecto a ese partido ese primer partido y al partido de hoy justamente estoy contra Bacchel lo ven contando lo ven mejorando como lo ves vos es totalmente diferente ese partido lo entrené con creo que dos días o tres días de trabajo con un nuevo nombre y ahora somos un montón no tiene nada que ver una cosa con otra nada nada que ver ¿verdad? última pregunta hola 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 ¿cómo estás? yo también te voy a preguntar sobre una rata hoy es el sexto partido sobre ranas hoy es el sexto partido que has invito que has invito y lo que te queda preguntar es después de una rata antigua que tú esperabas que encontrarte en el arranque tan bueno no 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 yo la verdad no le doy bola a esas cosas ni cuando van bien ni cuando van mal porque el fútbol gira tan rápido tan rápido tan rápido tiene una una boros ¿cómo se dice? borosidad tan borágine que vos fíjate que estamos jugando cada tres cuatro días entonces todo lo que hicimos hoy ya mañana no sirve para nada nosotros tenemos que hacer nuestro nuestro trabajo día a día lo mejor que podamos y tratar de seguir creciendo ese ese es mi mensaje pero porque lo siento así no no es fácil no sé fui antes no me acuerdo a qué radio fui antes de empezar el campeonato ¿a cuál fuimos? a la última a una de ustedes ¿no? sí y le explicaba y si uno analiza y ve las cosas no sé si decir la realidad pero somos un equipo muy joven pero nosotros quisimos eso porque nosotros valoramos mucho a los chicos ¿no? y eso no es fácil no es fácil por eso digo que somos un equipo en crecimiento ni porque habremos ganado 4 a 2 o empatado o podemos perder porque nos va a tocar perder seguramente en cualquier momento mi mensaje no no va a cambiar porque creo que que este equipo con con tiempo y con trabajo con la cantidad de chicos que tenemos creemos que es lo correcto ¿vale? que tengan buenas tardes que es lo correcto